¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo me podría olvidar, mi precioso presidente? Buenos días, mi preci. ¡La sabatina! ¿Cómo me voy a perder la sabatina? Televisión pública, infórmame. Efectivamente tenemos una tendencia marcada y si es que ese es el caso, habría una segunda vuelta. Mejor podría cambiar porque la tendencia sería donde está marcada. ¡No! ¡No! ¡Pate a tierra sagrada! ¡Pate a tierra sagrada! ¡Pate a tierra sagrada! Mejor me calmo. Igual vamos a ganar la primera vuelta. ¡Fraudito! Mashi nuestro que estás en la tierra, alabado sea el socialismo. Venga a nosotros este gobierno tanto en Venezuela como en Ecuador. El sanduchito de cada día, dánoslo hoy. No nos perdones nada como nosotros no perdonamos a los opositores. No nos dejes caer en tentación, más líbranos del feriado bancario. Porque tú ya son las carreteras, el poder, la presidencia y la gloria, por los siglos de los siglos, hasta la victoria siempre. Amén. Lenin presidente, Lenin, Lenin presidente. Lenin presidente, Lenin presidente. Tú lo ves, Ecuador unido otra vez. Lenin presidente, Lenin Lenin presidente. Lo mejor está por venir. Patria, quiero sonarada De honor y de ir al guía Niña, ¿qué estás comiendo? Sonuchito, y cola, no es siempre Querida hermana, yo tengo una noticia que te va a encantar Hay segunda vuelta ¿En serio? Sí, lo dice la presa corrupta ¡Pacá! ¡Que viva la democracia! ¡Suscríbete al canal! ¡No se, no 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 se, lo se, no se, no se,